Tiro de esquina antes que termine el primer tiempo. El centro viene contra el área. El rechazo del fondo de Argentino. La corre Torren, la va a alcanzar Lamberti. No. Ahí lateral de Aldo Sibi. La pelota que viene para San. Ganó Pepe la cuerda. Viene San. Intenta colocar el centro. Buen enganche. Siempre San el centro para Lugarcio. ¡Gol! 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 Todos son los que tienen que tener tiempo en el área. Los que tienen que buscarse el espacio. Consigue encontrar y conectar a Lugarcio. Y Lugarcio de fines de derecha. Cruzado abajo al segundo palo.